Aplicado un día, pero aplicado no sea un perro, ¿cómo lo llamas? Una unidad C, ya como un número, o si lo dices como sustantivo, C ¿Verdad? Esa es la unidad, un sustantivo El primer orden de conversión multiplica por Veinte Veinte ¿Y cómo se llama? Bueno, ese es, si lo multiplicas por uno, si es por dos Ompuali, Yepuali, Napuali, etc. Se llama Pual Multiplica por veinte El segundo orden de conversión Multiplica por veinte al cuadrado, obviamente Con cuatrocientos ¿Y se llama? Sontri El tercer orden, multiplica por? Ocho mil ¿Se llama? Repaso Siquipil El cuarto orden multiplica por? Piénsalo bien Multiplica por veinte Ciento sesenta mil Y se llama Ahora son construcciones mecánicas De ahí para arriba todos los órdenes son Tienen nombres mecánicos Pual chiquipil Pual chiquipilio obviamente El siguiente orden multiplica por? Tres millones doscientos mil Y se llama? Son chiquipilio A los que se quejan de la palabra Nahua Es más largo decir tres millones doscientos mil Que son chiquipilio ¿Bien? El siguiente orden multiplica por? Sesenta y cuatro millones ¿Y se llama? ¿Cuáles son chiquipilio? ¿Cuáles son chiquipilio? Bien Y con esto Tenemos los órdenes civiles Para arriba lo que son Ordenes calendáricos Y de eso quiero hablar Los órdenes calendáricos Son una forma muy particular De organizar los números en Anáhuac ¿Bien? En los órdenes civiles Cada orden multiplica por? ¿Por cuánto? Por 20 Es riguroso Si yo digo por ejemplo Sem cual son chiquipilio One ¿Qué más? Sem son chiquipilio One Sem cual chiquipilio One Sem chiquipilio One Sem son tri One Sem cual Un Se ¿Qué cantidad tengo ahí? Bueno Tengo Esto más esto más esto Tengo todo esto En sumatoria ¿Bien? Y ya dije el número ¿Está claro? Simplemente lógico Ahora bien En el orden calendárico Es decir Para las Para la astronomía Se variaba un poquito El orden De numeración No de estrictamente Bigesimal Y eso es lo que vamos a ver ahora Este ¿Cuál era esa variación? ¿O en qué consistía? A ver ¿En qué se distingue El orden calendárico Que ya sabes que iba Hasta 22 órdenes ¿En qué se distingue Del civil? 20 Era por 18 Exacto El primer orden de conversión Ya no se multiplicaba Por 20 Sino por 18 Y entonces El segundo orden de conversión ¿Va a valer cuántas unidades? Y voy a Voy a escribirlo aquí Va a valer 360 ¿El siguiente? 7200 No 8000 ¿El otro? 144000 Estos son números Paradigmáticos anahuacas Son raíces numéricas Que es necesario aprender Raíces no en sentido moderno La palabra Sino Son Digamos que estos números 144000 7200 360 21 Etcétera Es importante aprendérselo De una manera Digamos Mecánica Aprendérselo así De carretilla Porque En eso se basaba la fecha Y a eso vamos Este Por supuesto que Para los efectos Calendárico recibían otros nombres No los que hay aquí Esos nombres Han quedado observados en maya Pero El sistema fue inventado Por los hornecas Así que es obvio Que antes de que existiera La lengua maya Pues tenían otros nombres En Olmeca Los zapotecas También usaron Y obviamente usaban Nombres zapotecas Si no es que En Olmeca A donde voy Que vamos a usar Los nombres mayas Porque son los que se conocen No porque son los únicos Que existieran Bien En estos nombres ¿Cómo se llama? Se llama King ¿Cuál y cómo se llama? A ver Gloria Pero si tú debías La duración La duración de la historia Ya no es necesario Hacer fechas más específicas Bien Si tienen alguna cuestión Hasta aquí Se supone que esto es repaso Por eso estoy quemando un poco ¿Alguna cuestión? A ver Sí Y uno Eran cantos Y tradiciones Leyendas Por supuesto Para la identidad Otra de estas materias Era La historia La historia Era muy Puntual Y así Me imagino que también Había una materia Relacionada con Aprender a escribir O a leer los glifos A respecto Les quiero decir algo Ustedes se han dado cuenta Que la civilización Anahuaca Exhibía la información ¿Ves? No hacía piezas pequeñas Para esconderlas Hacía piezas grandes De piedra Piezas que duraban Y también tenía la costumbre De escribir las cosas En fachadas Es decir Mientras más grande Mejor Cuando una civilización Hace eso Y tengan en cuenta Que para hacer eso Tenía que dedicarle Muchos recursos Porque Imagínense Piense en la piedra De los soles ¿Sabes qué tiempo? ¿Qué tiempo hubo que dedicarle a eso? Y hay que mantener a esa persona Y para que esa persona Acase de esa perfección Y mantenerla A la mitad de su vida Para que pueda estudiar Y llegar a hacer eso Es decir Había castas enteras De personas especializadas En producir Propaganda Si van a Teotihuacan Ya casi no se nota Pero todo eso Estaba lleno de murales Todo Desde aquí Estallaron Muchos metros de murales Si van a la zona maya Ven Estelas de pie Grandotas Y todas repletas ¿De qué? De glifos De números De información Una sociedad No hace eso Si no está segura De que va a causar El efecto necesario Eso es un gran dispendio De recursos Y eso solo tenía un sentido Impresionar a las masas Por lo tanto Por lo tanto Las masas Como parte De la propia sociedad Recibían educación Para poder decodificar eso En la medida Que no hubieran decodificado eso Se pierde El esfuerzo ¿Comprenden? De modo que las masas Mesoamericanas Estaban alfabetizadas Una prueba de ello Fue que cuando Colón Descubrió que existían los maes Eso fue en 1594 1494 Se encontró con un señor Que llevaba su nombre Tatuado en el brazo Era un señor Que iba en una canoa Normal Un comerciante Quien sabe decir Un remero Pero llevaba su nombre Tatuado Y le dijo ¿Y eso? Dice Ese es mi nombre Así se escribe mi nombre Y dijo Ah pues si hay gente Que sabe escribir y leer Pues tiene que haber Civilización para allá Para el este Fue su deducción La deducción que hace Colón Ahora no la hacen Los antropólogos Es muy difícil Que el antropólogo Deduzca que si Había letras Y se usaban Y se usaban Colgantes y demás Porque la gente Sabía leer y escribir En este momento Lo que dice la academia Es que no Que los anahuacos No sabían leer y escribir Y que estos monumentos Y demás Estaban únicamente A servicio de la clase novia Pues bien Si tiene algo que Interrumpirme Dice Respecto a esto Dos nombres Recuerden que In vale 1 Winal 20 Tun 360 Catum 144.000 Bueno 7.200 Yvaltum 144.000 ¿Qué? Días Así que Yo tengo una inscripción Que diga por ejemplo 9 Vamos a poner 0 0 1 Y 1 Eso significa Que pasaron ¿Cuántos días? Desde cierto punto inicial Que se escribe así 144.021 días Desde cierto punto inicial Es más o menos lo mismo Que nosotros hacemos Nosotros decimos que hoy Estamos a 22 ¿No? 23 ¿De qué mes? Del 10 10 2012 Estamos poniendo Cifras una a la otra ¿Qué nos están diciendo? Que ha pasado tantos días Tantos meses Y tantos años ¿Ves? Así mismo esta fecha Nos decía cuántos días Meses Años de tipo Tun Años de 360 Paquetes De 20 años Y paquetes De 400 años Habían pasado Esto Esta fecha Tiene un punto de inicio También tiene un punto final A diferencia de la nuestra Tiene un punto de inicio Hace 2000 años Pero no tiene punto final Porque no es cíclica Es lineal Ustedes han oído decir Que las cuentas de Anáhuo Eran cíclicas ¿Qué significa esto? Que tenían tanto Punto de inicio Como punto final Eran parte de algo mayor Por supuesto que el punto de inicio No es el cero absoluto Es solo un cero relativo Y hay ciclos para atrás Y para atrás Hasta lo que uno quiera Pues bien Este Observen que La manera de escribir Una fecha En Mesoamérica Es ordinal ¿No? Pero yo no estoy escribiendo Un número matemático Esto es una frase literaria Que se escribe de arriba para abajo Por costumbre Y en esa frase yo digo Bueno Bactum 9 Con cero gatúnel Cero gatúnel Cero gatúnel Y un quino No estoy escribiendo Un número Estoy escribiendo Una frase literaria Pero Ya escribí los números De manera ordinal Este multiplica Este Este multiplica Y así sucesivamente ¿A dónde voy? Una pregunta que se hace A los antropólogos ¿Quién inventó El sistema de numeración ordinal? Es posible que la pregunta Este mal enfocada Es posible que nadie No haya inventado jamás Es posible que lo que inventaron Los anahuacas No fue la numeración ordinal Sino simplemente La escritura de la fecha Si al escribir la fecha Sale numeración de orden Entonces Es lo mismo decir fecha Que el número de orden ¿Bien? ¿Por qué es esto posible? En nuestro sistema No es posible Porque esto tiene Una unidad de medida Diferente de esta Que diferente de esto Pero en este sistema Hay una unidad única Hay una coherencia A partir del primer orden ¿Bien? Hay una coherencia total De manera que a mí me basta Con escribir los números En cierto orden Para saber la cantidad De años Siglos Dos meses y días Transcurridos ¿Bien? Mi impresión es la siguiente En anahuac Se escribieron primero Las fechas Y después alguien dijo Caramba Yo puedo abstraer Esto de la fecha Y convertirlo en un número Y usarlo para numerar Otras cosas Es una impresión Es una hipótesis Hay que probarlo Pero lo que está claro Es que La primera Incripción numérica De orden de anahuac Es el 2000 a.C. Es una fecha Es una fecha ¿Bien? Entonces Pregunta ¿Por qué es posible Que el sistema de orden Nunca haya sido Explícitamente inventado? ¿Qué cosa es un sistema De órdenes? Numérico ¿Qué cosa es el orden numérico? Es un concepto ¿Un concepto qué? Tiene que ver con los ciclos Con la recurrencia A ver ¿Qué número es este? ¿El concepto de lectura? Esto es 10 Se compone de dos Grafos Involucra el concepto de orden ¿Este grafo cuánto vale? 1 ¿Y entonces por qué dice Que eso es 10? Ese vale 10 Porque no solo el grafo Tiene valor También tiene valor La posición del grafo Así que ¿Qué es el orden numérico? Un concepto Que le da valor A la posición Del grafo numérico Bien En el orden numérico Decimal Esto vale 10 En el bicicimal ¿Cuánto vale? 20 20 Es una veintena Y en un orden Sexagesimal ¿Cuánto valdría? 60 ¿Y así? Pues uno vale Según lo que tú Le atribuyes al orden No tiene valor Intrínseco O el que tiene Mejor dicho Se multiplica Por el propio del orden Que puede variar En el caso de Mesoamérica Ese orden Valía 20 ¿Bien? ¿A dónde voy? La pregunta que se hace A los investigadores es Oye, ¿cómo se le ocurrió A alguien esta idea? Porque usted es genial Sin esta idea No habría matemáticas Te pongo un ejemplo De lo que significa La carencia de ese velo A ver ¿Quién me dice El número 2012 En romano? ¿Por cuánto multiplica esta? ¿Por cuánto multiplica esa M? ¿Por cuánto?